El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad 18 de Diciembre, Salmo 71 Ven Señor Rey de Justicia y de Paz Ven Señor Rey de Justicia y de Paz Comunica Señor al Rey tu juicio y tu justicia que es Hijo de Reyes Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente Ven Señor Rey de Justicia y de Paz Al débil librará el Poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo Te apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado Ven Señor Rey de Justicia y de Paz Bendito sea el Señor Dios de Israel El único que hace grandes cosas Que su nombre glorioso sea bendito y la tierra se llene de su gloria Ven Señor Rey de Justicia y de Paz